Hola que hace gente de youtube, soy Vichy Torfen y en este video les traigo el episodio 9 de serie favorita sobre viendo con comandos Y les tengo un anuncio importante, un anuncio que va a cambiar, que puede cambiar todo el futuro de la serie Y lo que ocurre es que en este momento me encuentro en vivo en mi canal de twitch Y les voy a explicar primero cual fue el problema que ocasionó este cambio Y es que al principio yo grababa o hacía contenido de forma diferente para twitch y para youtube En youtube yo me encargaba de subir lo más importante, subir lo más épico, lo más locochón Mientras que en twitch yo me encargaba de subir lo más pesado, lo más tardado, lo que era más lento Y el problema está en que esto ocasionaba que la serie se entorpeciera, la serie se hacía más lenta, se hacía más pesada Porque si twitch no avanzaba lo suficiente no podía seguir en youtube y si youtube no avanzaba twitch no podía avanzar tampoco Así que lo que decidí, lo que voy a hacer es que ahora voy a grabar mientras me encuentre en vivo Voy a fusionar ambos formatos para que mientras me encuentro en vivo lo que haga Voy a grabar el episodio, los saludos, las despedidas, las explicaciones, lo épico, todo en vivo Pero lo grabo, lo voy a resumir y lo voy a subir a youtube Así la comunidad de twitch va a poder disfrutar de todo lo épico Y la comunidad de youtube va a poder disfrutar igualmente de lo épico Pero sin perderse incluso de los clips que salgan o esa clase de cosas que normalmente se llegan a perder Así que este se va a hacer el primer episodio de pruebas El primer episodio que va a ser como el piloto para ver si esto funciona, si este formato sale bien Y lo que voy a hacer hoy es que voy a construir mi casa Y en el episodio pasado conseguí aldeanos y conseguí la granja de hierro Así que también me voy a poner a trabajar con los aldeanos Porque mis herramientas de diamante la verdad es que ya están en las últimas Así que bueno, espero que disfruten este episodio y comenzamos Ok, ¿tienes Campikaplut? ¿Tienes Campikaplut si o no? Te voy a aventar la espada, ¿la agarras? No tiene Ok, te voy a aventar otro barco, por si acaso No No tiene No tiene ¿Qué posibilidad hay? Ok ¿Qué probabilidad hay de que aparezca uno full hierro? ¿Que era 1% o 2%? Es una probabilidad de 1.27% Ok Entonces este aldeano Que diga, este Este esqueleto tiene un 1% de haber aparecido full hierro Necesito una nametag Necesito una nametag Tengo que guardarlo ¿Me sigues? Si me meto aquí, ¿me sigues? Si me meto aquí, ¿me sigues? Quiero Lo voy a encerrar aquí Lo voy a encerrar aquí adentro Ahí está, ahí está Te encierro Ahí está adentro Encerrado Encerrado Necesito una nametag Desaparecerá Si me voy Es que ya tiene armadura Se supone que con armadura no desaparecen Pero es que no son parte de la De la Si son parte de la Mobcat, ¿no? Es que no sé ¿Qué hago? ¿Qué hago? El casco se le va rompiendo Y si en una de esas Se le rompe el casco Se va Va a ser GG Porque ya no va a ser full hierro Si se le rompe el casco Va a ser GG Métete 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 Eso Casi Vamos, ¿a qué quieres meterte? Ok, métete al barco Ahí está Ay, si me puede dar Ok, esto va a ser un viaje Bastante doloroso Creo yo Ay, no, no me da Es tonto Ok, perfecto Perfecto Todo finalmente calculado Y aquí también Ok, esqueleto Ok, vente Ay, pero vente para allá Vete para allá Vete para allá Vete para allá Así, para atrás Para atrás Ahí está Vámonos Tengo las name tags En la granja de De arañas Ay, Dios Dios mío Se va a terminar matando Con tanta flecha loca Voy a poner Es que le Es que le Es que le tonto No se me ocurre Ningún nombre Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Rápido, rápido Rápido Ah Dios santo De spawneo Sí, me alejé muchísimo Pero yo dije No, no son tantos bloques No me lo puedo creer No, pues ya Voy a cargar conmigo Siempre esto Siempre voy a cargar Conmigo esto El día que lo necesite Lo voy a usar Dios mío Ahí está Primer aldeanito Me sale fenomenal Me sale perfecto De hecho me lo voy a llevar De una vez Me voy a llevar de una vez El aldeanito Así que voy por mi inventario Cuidado Cuidado, cuidado Con hacer el abismo Dios mío Oh Dios ¿Y por qué salen corriendo? ¿Por qué salen corriendo? ¿Por qué salen corriendo? ¿Por qué salen corriendo? Malditos Dios mío Y lo peor es que salen corriendo Salen corriendo como locos ¿Por qué? Ahora Sweeping Edge 2 Ahora ¿Es para el tridente? Sí, es para el tridente Ajá Oh Bend Ay Dios mío Ahí está Ahí está Ahí está Después de muchas Muchas horas Bueno yo creo que Son un par de horas Tampoco fue tanto tiempo Al fin tengo Todos estos libros de Mending Que según mis cálculos Según mis Mis matemáticas Son los libros Que necesito Exactamente Para toda mi armadura Todas mis herramientas Y el tridente Así que de momento ya no voy a continuar con los aldeanos Creo que ya es suficiente de aldeanos por ahora Porque tengo preparado algo para los aldeanos en un futuro Así que de momento Voy a dejarlos aquí congelados A los aldeanos, luego vendré por ellos Porque tienen una misión muy importante que hacer En este mundo Así que bueno, ahora me voy A mi granja De experiencia Y voy a encantar Voy a juntar todos estos libros Así que ahora vuelvo Llegó el momento de encantar El tridente, al fin, el poderosísimo tridente Quiero un tridente Para volar, para lanzarme Así que necesito Que salga Riptide Impalent Breaking, nada Nada bueno, voy a encantar un libro A nivel bajo Fear Falling Ahí está Y de nuevo, tridente Riptide, ahí está Riptide 2 Un Breaking 3 Perfecto Ahora Hacemos así Y hacemos así Y ahí está Señoras y señores El tridente más épico Del mundo Qué chulada Qué chulada En serio Qué hermoso Lo voy a tomar Y lo voy a guardar directamente En el Ender Chess Porque en serio No quiero No quiero perderlo Por nada Este tridente Tiene que quedarse ahí Hasta que esté reparadito Y ahora sí Pues vamos a ponerle Mending a todo lo demás Que viene siendo La armadura Empezamos aquí El casco Con Mending Un casco ya prácticamente Perfecto Lo ponemos por aquí Peto Mending Ahí está Botas Que diga Pantalones Mending Botas Mending Espada Mending El pico De fortuna 3 Mending Y Listo Ya tengo Pico de toque De seda Pico de fortuna Espada Con saqueo Sharp Sharpness Fire aspect Unbreaking Y la armadura Perfecta Todo Con Mending Y además El poderosísimo Tridente Que ahorita mismo Voy a estrenarlo Claro que sí Pero bueno Vamos a darle Su estrenada Al tridente Aquí mismo Aquí mismo Vamos a limpiar La hotbar Para que no se vea sucia Para que sea así Solamente El puro tridente En el mero centro De la hotbar Ah que 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 hermoso Es que es Tontísimo Pero Uff No tiene ni idea Las ganas Que tenía de hacer esto Es que es hermoso Tener el tridente Hermoso O sea esto Ya va a cambiar Esto es un antes Y un después En el mundo Esto es Algo que no tiene Precedentes En el mundo Es lo más épico Que va a ocurrir En este mundo De momento Pero miren Nada más Que chulada De medio de transporte GG GG Aquí está Las horas De esfuerzo Rindiendo frutos Al fin Ahora si ya Es que Podría hacer esto Todo el día En serio Podría hacer esto Hasta que el tridente Se rompiera Pero bueno De momento Lo voy a guardar Y voy a repararlo Por completo Y ahí está Al fin Después de esto Tomó Es que esto tomó Más tiempo Que conseguir el mending Pero ahí está Después de mucho tiempo Al fin Todas mis cosas reparadas 100% Y ahora si es momento De disfrutar el tridente Disfrutarlo todo Así que bueno Voy a dejar aquí El pico Con fortuna Me quedo con el de Toque de seda Que es mi pico favorito Y ahora si voy a continuar Para hacer la casa Que es lo que sigue Tengo que terminar Mi super base Ok Para la casa La idea de la casa Que tengo Aquí es donde empieza Lo loco Lo alocado Mi idea para la casa Es que sea Va a ser así Como una especie De círculo Pero que un medio círculo Este por fuera Y el otro círculo Este por dentro Y de este lado Que es la zona de cofres Que va a ser Otro medio círculo A una diferente altura Para que quede Como si fueran Dos círculos Así por Repartidos En la montaña Toda esta zona De madera La voy a quitar Toda esta madera negra Y voy a hacer Una subida O una entrada Que sea Muy épica Desde abajo Que entre por aquí Abajo unas escaleras Y en mi cabeza Y dicho Suena muy épico Suena muy loco Pero Como les dije No soy el mejor constructor Ni mucho menos Ni el mejor decorador De minecraft Así que Veré lo que puedo hacer Voy a echarle Como dirían por ahí Voy a echarle Todos los huevos Posibles Voy a echarle pelos A la construcción De la casa Y a ver que sale A ver que sale Pues ahí está Ya avanzamos un poquito La casa La verdad es que Está quedando bastante bien Vamos a quitar Eso es lo que estoy aquí Para que se vea Mucho mejor Incluso Hay que rellenar eso Creo que tuve que Rellenar eso Antes de quitar Los bloques Y díganme que latino Porque puntería perfecta Ahí está Eso es lo que de tierra Afecta mi cena Ahí está Y ahí está La verdad es que Está quedando bastante bien La casa Voy a cambiar el piso El piso no me termina De convencer Simplemente lo rellené Todo de madera De un solo color Para rellenar el piso Ya para tenerlo listo Pero lo voy a cambiar Voy a ponerle Alguna especie de patrón Así que quede bien Y el techo También tengo que pensar Cómo hacer el techo Tengo que verlo En comparación A cómo queda el piso Es cómo va a quedar el techo Y del lado izquierdo También para el segundo círculo El segundo cilindro Tengo que ir viendo A qué altura lo voy a hacer Pero de momento Está quedando bastante bien La casa Digo no soy el mejor Constructor del mundo Pero la verdad es que Me siento feliz Cómo está quedando Me siento bastante orgulloso De cómo está quedando Así que bueno Voy a continuar haciendo la casa Y a ver qué tal queda Después de un rato Que estaba haciendo Los patrones del piso Estaba Calculando los bloques De este bonito círculo Y me di cuenta De que toda esta pared De enfrente Toda esta bonita Pared de enfrente No está bien hecha Es asimétrica Así que ahora me toca Arreglar toda la pared Completa Quitarla Y recorrerla Un bloquecito Hacia atrás Pero bueno Sufrir me tocó En esta vida Ahí está Y que acaba de empezar A llover La verdad es que La mejor oportunidad Para tener el tridente Y no la voy a desperdiciar Que en serio Esto Esto Es Épico Uy Me voy a terminar matando Pero la verdad es que Esto es Épico No puedo No podías aprovechar Esta oportunidad Con el tridente Creo que es De las mejores cosas Que puedes tener Con un tridente No De las mejores cosas Que te pueden ocurrir En minecraft Tener un tridente Y que comience A llover Es genial No me lo puedo creer Me acaba de salir Un ahogado No solo con tridente Sino que además Tiene una concha De nautilus Y está Afuera De mi casa Madre de dios Ok Voy a matar ¿Me vas a dar el tridente? Por favor Dime que me lo vas a dar Uno más Y Uy Ya tuviera tanta suerte Como para que venga el tridente Pero No me lo puedo creer Y el Último bloque Justo Aquí Y ahí está Señores y señores Al fin Está Terminada La casa Al menos en el exterior Vamos a verla Vamos a ponernos aquí En el lugar que está hecho Específicamente Para verlo Y ahí tienen Ahí tienen La casa Terminada No sé que les parece Digo No soy el mejor constructor Ni mucho menos Pero la verdad es que yo Me siento bastante Orgulloso De la casa Queda bastante Bastante bonita La verdad es que quedó mejor De lo que me lo pude haber imaginado Ya nada más falta Mover las cosas para adentro Al ser Yo creo que unas salitas más Yo creo que eso ya va a ser Para después Conforme me quedan sin espacio Pero de momento Ya quedó Lista Y ahí quedó La super decoración De la casa La verdad es que No voy a traer los cofres aún Porque quiero hacer Una sala específica Para los cofres Igualmente para los hornos Y la verdad es que Ahora que la veo bien Creo que es demasiada casa Para mí No tengo idea Cómo le voy a llenar Todo esto Pero bueno Con que esté la casa lista Ya me doy por servido Yo creo que hasta aquí Voy a dejar el episodio Este episodio 9 Desolviendo con comandos Con este nuevo formato Nos verán en el próximo episodio A ver qué tal sale Si sale bien Voy a continuar toda la serie Con este formato Y si no Pues ya veré qué hago No olviden dar like Suscribirse Si no lo han hecho Nos vemos en el próximo video Chao Chau 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 Gracias por ver el video